ExpoAgro es el lugar propicio donde las empresas líderes del sector presentan los objetivos y nuevos desarrollos tecnológicos. Las novedades en genética están a la orden del día. El ingeniero Martín Pautasso repasa el avance de Forratec y tendencia en toda la cadena forrajera. Forratec eligió cerrar este ciclo de jornadas técnicas 2014 en el corazón de ExpoAgro, en esta nueva propuesta que están haciendo que es toda la dinámica forrajera, en donde nos invitaron a ser partícipes y bueno, acá estamos. Tratando de continuar con lo que nosotros venimos haciendo desde hace varios años, desde el 2006, donde comenzamos la localidad de Rafaela a tener este contacto directo con el productor y así lo fuimos extendiendo durante los años posteriores a distintas localidades. Y bueno, este 2014, triplicando diríamos la apuesta que fue justamente lograr hacer 60 localidades en todo el país, desde Gaiman hasta Salta y desde San Rafael hasta Capital Federal y hoy acá en ExpoAgro dando este cierre que creo que es un marco espectacular. La verdad que estamos convencidos que es la forma de poder estar en contacto con el productor, de poder compartir conocimientos, de intercambiar esa información y de lograr que el productor, sobre todo ganadero, tanto de carne como de leche, adopte la tecnología que está disponible y que hace años que está disponible para poder lograr los buenos cultivos en alfalfa, en pasturas y en maíces parasilos. Hubo zonas en donde pensábamos que no iba a funcionar y fue donde nos llevamos la sorpresa y donde vimos que zona ganadera, netamente ganadera en Provincia de Buenos Aires, en donde el productor asistió, preguntó mucho qué es lo que nos gusta a nosotros y lógicamente ojalá cuando el año que viene regresemos a esas localidades podamos compartir y ver esas diferencias productivas al tomar la tecnología que nosotros decimos que hay que aplicar. Hay muchos productores que han tomado la aposta de decir logremos una buena alfalfa, pasemos de los 5.000 o 6.000 kilos de materia seca por hectárea a los 12.000 o 15.000, en donde eso te va a reducir los costos de materia seca o los costos de producción y lógicamente te va a ampliar el campo porque lo estás prácticamente duplicando. Lo hemos visto eso, hemos hablado con esos productores que han tomado esa bandera que nosotros venimos charlando y también lo que estamos viendo es que en Argentina se está gestando y está en plena ebullición de un mercado, de un nuevo negocio en Argentina que es la producción de megafardos. Estás viendo un auge de la producción de alfalfa que es impresionante. Así que por suerte Forratec está al pie del cañón y estamos para poder acompañar al productor que en la tarea de producir no es fácil en este país. Nosotros tenemos para ofrecerle al productor un abanico de productos muy amplio. Si hablamos puntualmente de alfalfa, tenemos la segunda generación de alfalfas híbridas en donde van a obtener mayor producción y una menor latencia invernal. Si estamos hablando puntualmente de maíces, tenemos la estrella que son los maíces BMR. Ya está demostrado y probado tanto en ensayo como a campo que producen más leche que en rodeos de vacas frescas, que es donde nosotros estamos recomendando, están produciendo entre un litro y medio y dos litros más. O sea, cuando uno empieza a hacer los números y empieza a ajustar las cosas, te das cuenta que hay que apostar a estas tecnologías porque ya están disponibles y te van a hacer ganar más plata porque vas a producir más. Consideramos que es fundamental poder armar la cadena forrajera. Hoy el productor se tiene que sentar con su técnico ya sea un ingenio agrónomo o un nutricionista, en donde van a planificar cuál es la cadena forrajera que le tiene que dar a sus diferentes rodeos porque hay distintas categorías y siempre pensando en la calidad del alimento. Yo creo que el productor siempre adoptó rápido la adopción de elegir un buen animal, la calidad de los semen, cuál es genéticamente el mejor animal que se adapta a su zona. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es con los cultivos. Saber que los lotes son diferentes en el mismo campo que tienen que saber cuál es su objetivo, a qué finalidad va a llegar ese cultivo y ahí elegir la mejor genética y apostar a todo el paquete tecnológico que hoy está disponible. No concebimos que un productor no tenga profesionales dentro del campo porque son los que los van a estar guiando y acompañando a lograr el objetivo, que es mayor producción. Nosotros en esta tarea no manejamos variables como el clima, no manejamos variables como la política, pero sí manejamos casi todas las variables que están tranqueras adentro. Y creo que para eso hay que ser más eficientes y para ser eficientes nos tenemos que profesionalizar. Ese es el camino. El mundo demanda alimentos, el mundo demanda que seamos profesionales y creo que hoy Argentina tiene un muy buen nivel de profesionales que pueden estar acompañando al productor a elegir las mejores opciones para lograr mayor cantidad de leche por hectárea o mayor cantidad de carne por hectárea.